Como la ley lo señala, el alcalde de la comuna de Yenquihue, Juan Fernando Vázquez, realizó su cuenta pública correspondiente al año 2012 en reunión extraordinaria del Consejo Municipal en dependencias de la Escuela Gabriela Mistral, con la presencia de cinco de los seis concejales, Andrea Tarcijan, Juan Carlos Cerón, Víctor Angulo, Richard Barría y Antonio Caileo, ausentándose por razones médicas el concejal Fernando Acuña. El alcalde Vázquez comenzó haciendo un recorrido por los principales logros en el Departamento de Salud, señalando que en la comuna existen 15.894 usuarios pertenecientes al sistema y reconocidos por FONASA, y donde las atenciones de salud alcanzaron a más de 56.000. En cuanto a las metas propuestas para este departamento, dio a conocer que se cumplieron en casi un 100%. Recordó además que el año 2012 el Cefam Los Volcanes fue reconocido como Cefam de excelencia a nivel nacional. Destacó la inversión del Minsal en Yenquihue, que superó los mil millones de pesos. Hay también un proyecto que se encuentra en la etapa de diseño para la ampliación del Cefam Yenquihuano. En tanto, para el Departamento de Educación, resaltó que entre todos los establecimientos educacionales de la comuna, siete escuelas básicas y un liceo, el total de la matrícula alcanzó para el 2012 a los 2.117 alumnos. Destacó todos los programas de apoyo con que cuentan los alumnos, como son becas y apoyo a aquellos que tienen dificultades en el aprendizaje, donde se cuenta con un equipo para la atención de dichos alumnos. Reafirmó su compromiso como municipio para mantener una educación municipal de alto nivel. En cuanto a la gestión territorial, se destaca el pronto comienzo de la construcción de la planta de tratamiento para Los Pellines, que solucionará un problema que los vecinos de esa localidad rural tienen hace años. Por otro lado, en el deporte, la construcción de la cancha sintética e iluminación para el Estadio Anfa de la comuna, que entregará dignidad y equipamiento a los deportistas. También tuvo momentos para reconocer que como municipio han pasado momentos difíciles en cuanto al tema financiero, pero que están trabajando fuertemente en recuperarse en ese sentido y buscar los equilibrios. Realmente estoy contento, estoy satisfecho en la medida de que estamos saliendo adelante de momentos críticos y difíciles que tuvimos en el 2012 y que con bastante fe, con bastante compromiso, esfuerzo, hemos salido adelante. El pueblo de Yanquihue me dio su confianza el año pasado en octubre y eso me permite a mí realmente llenarme de energía y para poder, no es cierto, ser su alcalde de toda la ciudad y poder sacar muchos proyectos, muchos sueños adelante. Y en eso estamos empeñados, pero también estamos empeñados, no es cierto, en lograr los equilibrios financieros que ha sido el problema, no es cierto, que está en la opinión pública. El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Carlos Villanueva, manifestó que la cuenta 2012 le pareció clara y precisa. Me pareció clara y precisa, sobre todo los temas que se trataron, no es cierto, de lo que es salud y lo que es la educación y fundamentalmente nosotros donde nos involucra como organizaciones, no es cierto, hemos recibido siempre un apoyo de parte de nuestras autoridades y creemos que esta cuenta refleja plenamente, sin lugar a dudas, teniendo algunas pequeñas falencias de repente porque entendemos que hay periodos de, como le llamamos nosotros, de vacas gordas y de vacas flacas, entendemos que en este momento estamos viviendo un proceso un poco complejo, pero creo que sin lugar a dudas vamos a salir adelante por esta comuna. Menos entusiasta fue la concejal Andrea Tarziján, que señaló que la cuenta pública fue sincera, pero echó de menos gestión municipal. Sí, me pareció una cuenta pública sincera, de mucho sentimiento de transparentar lo que sucedió en el periodo pasado, sin embargo, eche de menos gestión municipal. Creo que estuvo muy bien y muy adecuado el tema que pasa con las acciones desarrolladas por el CEFAM, lo mismo por el Departamento de Educación, pero desde el punto de vista municipal, eche de menos mucho la gestión. Creo que la mayoría de los programas que se ejecutaron son programas que vienen del gobierno del presidente Piñera, por lo tanto, se ve un municipio un poquito asistido, más de prestar asistencia, que es lo que todos hubiésemos esperado. Más categórico fue el concejal Richard Barría, quien tildó de modesta la cuenta pública 2012. Y bueno, la cuenta del alcalde bastante modesta, echamos de menos poder tener a la vista en la cuenta pública, propiamente tal, una serie de informes de Contraloría que se vienen arrastrando desde hace bastantes años, que aún no han podido ser diluciados ni aclarados en su totalidad, y que eso también ha conllevado, como él lo indicó en su cuenta pública, en problemas tanto a nivel judicial como la Contraloría propiamente tal. Esos procesos aún no se cierran, esperamos por el bien de Yanquí, o por el municipio en general, de que esas situaciones se puedan clarificar de manera rápida, y de que de esa forma también podamos empezar a desarrollar una serie de proyectos de inversión que van a ir en beneficio de los distintos habitantes de nuestra comuna.